PIC, producción de imágenes en colaboración que son Rafael Ortega y Eduardo Tomás Rafael Ortega estudió en el Instituto Mexicano de Cine y Teatro y en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos Ha realizado importantes colaboraciones con artistas visuales entre los que se incluye Abraham Cruz Villegas, Raúl Ortega, Melanie Smith, Daniel Guzmán Francis Salis, Damián Ortega y muchos otros Eduardo Tomás es artista visual, curador y programador de cine Su trabajo se enfoca en la construcción de la realidad a través de la imagen en movimiento en particular el cine y el video Su acercamiento al cine se centra en el juego de estructuras visuales y narrativas que permiten una reflexión crítica sobre el entorno que las genera Hoy día presentan un ensayo visual que se titula Genealogía descriptiva de una escena inconclusa y en sus palabras, esto es una revisión que nos permite reconocer que hay una brecha que históricamente ha mantenido la producción de ciertas obras de imagen en movimiento excluidas de los círculos de influencia tanto del cine como del arte contemporáneo en México El presente ensayo es una manera de esbozo, un mapeo tentativo que entiende la historia de esta escena como un cúmulo de esfuerzos fragmentados y discontinuos carente de herramientas que le permitan sostenerse como una escena en toda regla crítica, fomento, formación, distribución pero que de alguna manera van dando forma y sentido a una genealogía Los dejo con Víctor Buenas noches Bueno, agradecer a todo CITAC a Paola, Marcio, a María y el equipo y la única manera de estar los unos con los otros en un espacio de esta característica es girar PIC, productora de imágenes en colaboración es una iniciativa de Rafael Ortega y Eduardo Tomás que impulsa la práctica de la imagen en movimiento incorporando al proceso creativo la teoría y la reflexión crítica a partir de estrategias de colaboración que se desarrollan mediante la adaptación a las necesidades de cada proyecto en específico PIC plantea los procesos de trabajo como un diálogo constante e interdisciplinario que permita el acercamiento entre el cine, el arte contemporáneo y otras áreas de la producción de conocimiento Hemos escogido una serie de trabajos producidos fuera del cuerpo, del canon y que por su posición exógena delimitan la estructura del organismo desde sus límites formando nuevos límites desestabilizando desde el mínimo corte desde donde surgen exógenos hasta el momento en que se vuelven cuerpo para ser a su vez hendidos desde donde surgirán las nuevas escisiones buenas noches a punto de iniciar solo un último apunte nos interesa explorar a través de este proyecto que recién iniciamos PIC una serie de distintas estrategias de producción audiovisual la idea es buscar métodos o formas de establecer vínculos que nos permitan generar experiencias compartidas interpersonales y al mismo tiempo inmersivas una parte esencial para nosotros es pensar en la complicidad que se genera con la audiencia con el público para eso siempre pensamos en de qué manera construimos las imágenes de qué manera estas imágenes nos afectan y son afectadas por nosotros al tiempo de estar en ellas podemos decir de una manera quizás un tanto burla que podríamos llamar este ejercicio el día de hoy estar en la comunidad de las imágenes así pues diambularemos entonces entre lo desconocido y lo familiar tejiendo el mundo a nuestro alrededor a partir de narrativas basadas en elementos audiovisuales pensando en términos de narración en términos de secuencia en términos de engarce de enlace de sobreposiciones para nosotros los accidentes y los errores tienen un valor casi revelador podríamos decir porque provocan variaciones en el desarrollo de esta secuencia implican saltos cognitivos que nos permiten acceder a una perspectiva distinta y es ahí donde en ese espacio donde nos interesa trabajar en ese desencaje en el que nos hacemos conscientes de la fisura de lo que percibimos lo que damos por hecho y donde se abre una posibilidad de conocer algo nuevo antes de entrar ya de lleno al ensayo quisiéramos pedirles que pensemos mientras estamos en esta en esta sesión de qué manera podemos entender ver absorber o de qué manera recibimos nos involucramos experimentamos construimos deseamos negociamos debatimos inferimos participamos fantaseamos nos identificamos criticamos habitamos manipulamos recreamos nos integramos o sentimos a través del cine cámaras cámaras acción nos vemos nos vemos en esta sesión nos vemos en esta sesión ¡Gracias! 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 Las ciudades han sido siempre los lugares idógenos para probar fortuna y la Ciudad de México no ha sido la excepción. En solamente el tiempo de una sola década, la ciudad pasó rápidamente de una situación rural a una citadina. El Distrito Federal se ha convertido en la más monstruosa mancha urbana que ha conocido la historia de la humanidad. La revolución... se bajó del caballo. Mi señora ama de casa, todos los artículos de plástico que usted prefiera se establece el uso para los pasos de hogar. Como queridos, se sienten oferta en promoción a todas las puertas del domicilio para que usted ahorre el promenio intercambio. Antes, los pregones eran musicales para no turbar la serenidad de las cosas. Por ejemplo, cómo se anunciaba el afilador o el señor que llegaba anunciando la melcocha. ¿Qué pagaditos vienen para los afiladores? En cambio ahora, los sonidos no han dejado de ser musicales, solo que la música es distinta. El carasol El afilador El afilador Agua 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 En cambio ahora, los pregones suenan diferentes. Chicles, 8x1 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 9x1 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 7x1 9x1 10x1 9x1 10x1 ¿Ya lo conocen? Si te lo juegas en el ojo le das dos puertas a la derecha. ¡Sí! 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 le ofrece además de su parte de los alumnos y alumnos, le ofrece además la agenda de los misiones más importantes como nuestra zona de la escuela, caída de las rojas a la lucha del cerro. También le ofrece la agenda de los misiones más importantes de los misiones laborales. Y también el misiones de la ciudad de México, bueno, entre todos, que no sea la lucha y hace que no, pero pueden ser amistades de la lucha. La agenda, primero, que le vengo ofreciendo, tiene los ejercicios obligatorios opcionales, no obligatorios de doble. La agenda que le vengo ofreciendo, tiene también los factores generales de conversión, como lindas anidólicas, clagas antímetros, clagas públicas a nuestros públicos. También tiene los horarios del mundo, como la alejantía, que quito, si aquí en México son las 12 horas y la alejantía de las 10 horas son, o por ejemplo cuando nosotros les ayudamos, el vestido, ¿qué horas son los que están desestimando, almorzando o qué? La plática agenda es que sea que le vengo ofreciendo con una oferta, con una propaganda, para que no pague por ella en el que no se le recibe 5 pesos, se la vengo ofreciendo por solamente un peso. Por solamente un peso la práctica agenda billetera se la vengo ofreciendo con una oferta, con una propaganda, para que no pague por ella en el que no se le recibe 5 pesos, se la vengo ofreciendo por solamente un peso. Para todos los paraguas, por este lado mirando, para este negocio, ropa, zapatos, camiones, pantallas, sueltas, 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 sueltas. A los optimistas les docecho estas caritas sonrientes, estas bobas caritas sonrientes para los optimistas. A los pesimistas les traigo estas cruzas clonadas para que se sientan garzanes en la selva de concreto. ... ... ... ... ... ¡Ven, ven! Ahora estamos con la calle de Santa Clarita, solamente por un lado, ¿sí? ¡Oh, México! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es, ¿sí? ¡Para dos, ¿sí? ¡1 por 5, 3 por 10! ¡1 por 5, 3 por 10! ¡Oh! ¡Echame a mí la culpa! ¡Eres tú una mujer! ¡Él me mintió! ¡No sé por qué te quiero! ¡Contamíname! ¡El hombre perfecto! ¿Quién como tú, vivo por ella? ¿A dónde va nuestro amor? ¿Somos novios? ¿Amándote? ¿Soñándote? ¿En la cárcel de tu piel? ¿Sí me vas a abandonar? ¿Sí me vas a abandonar? ¿Sí me vas a abandonar? ¿Eres toda una mujer? ¿Eres toda una mujer? ¿Acompáñame? ¿No sé por qué te quiero? ¿Contamíname? ¿El hombre perfecto? ¿No sé por qué te quiero? ¿Qué le pasó a nuestro amor que se nos fue así sin darnos cuenta se nos escapó? Así, me vuelto así, 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 me vuelto así. Cuando te tengo junto a mi cariño, mi corazón, padrita mamá, que encarabezos que me dan la oferta, toda mi dicha y mi felicidad. Así, 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 me vuelto así. ¿Qué le pasó a nuestro amor que se nos fue así? Toda mi dicha y mi felicidad. Así, 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 me vuelto así. Así, 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 me gusta. Amén. 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 Gracias. Gracias por este ensayo visual que nos presentaron. Debo decir que tengo todavía un nudo en la garganta. Ahora les explico por qué. Creo que es importante decir que Marcio y yo decidimos no asistir a estas imágenes hasta este momento. Tampoco las habíamos visto, las estamos viendo por primera vez. Conocíamos algunas, pero no todas. Y la imagen de las mujeres en el Zócalo, esta coreografía de mujeres, es una imagen que Rafael puso en nuestra cabeza desde el primer momento en el que nos sentamos a platicar y que habíamos imaginado muchas veces y que puso muchos temas e intereses sobre la mesa. Para los que no saben, en el 85 hubo un terremoto en México que derrumbó buena parte de la ciudad, de esa zona del centro, y entre los edificios que se colapsaron estaban varios edificios en donde trabajaban costureras, mujeres costureras, que a la hora del temblor, a las 7 de la mañana, estaban ya trabajando y muchas murieron ahí. Esta imagen definitivamente recuerda de muchas maneras a estas mujeres. No sé, no tengo idea si Rubén Gámez cuando la hizo pensaba en eso o no, sí. Pero como lo platicamos y es así como lo recuerdo también, creo que hay más allá de la parte histórica y de lo que ocurrió ahí, esta imagen trae cuestiones relacionadas, trae a la conversación desde lo local, cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con género, con la colectividad, con la enunciación, de nuevo en la calle, en el espacio público, en la plaza. Y debo decir que al verla ahora, de nuevo se echan a andar muchas preguntas en relación a eso. La idea era justamente terminar el día asistiendo juntos a estas imágenes. También Raquel Welch en las pirámides, creo que nunca lo platicamos contigo, pero es el primer video en YouTube que Marcio y yo intercambiamos cuando empezamos a hablar sobre el simposio. Entonces, verlo realmente fue un regalo, como muchos otros que se han estado dando en los dos días y que han ido articulando realmente esta conversación fragmentada que hemos tenido Marcio y yo a distancia. No sé si tú quieres decir algo o podemos, espero todavía estar aquí unos momentos, no sé, y tener una conversación. También mañana va a haber otros espacios para eso, entonces bueno, yo solo quería decir eso. Pues nosotros realmente creo que no queríamos decir más lo que estuvimos debatiendo mucho, pero creo que al final de cuentas hemos estado discutiendo en esta nueva dinámica el que establecer también una estructura donde el debate sea, no el debate sino como el ensayo y la estructura de narración parta de la imagen-movimiento y por eso un poco decidimos hacer esta intervención y dejar un poco como esta estructura circular que usamos mucho por el espacio y por muchas otras preocupaciones que tiene el medio de la imagen-movimiento ahora, de a dónde regresa después de su reinvención en el mundo digital. Pero más allá de todo, un poco pensando en que cuando uno propone un ensayo visual, idealmente la mente se queda girando. Y esa era un poco la idea. Y bueno, también no queríamos llenar de nuestro debate y nuestras lecturas las imágenes. Parte de lo que discutimos mucho es que nos interesaba verlas en conjunto y que cada quien fuera armando su lectura. Así como Paola indica sobre la imagen de Gámez, también de inmediato nosotros saltó que bueno, esta película está hecha en el 92, después del sismo y obviamente pensaron en eso, pero a partir de ese momento, ahora tiene ya nuevas lecturas incluso, ¿no? La maquila en el norte del país, de cómo a partir de justo de ese incidente sale mucho de la industria, de las costureras de las costureras de la ciudad, los feminicidios en Juárez, hay una serie de añadidos que empiezan a surgir con el paso del añejamiento, digamos, de las imágenes y que no necesariamente queríamos imponer desde un inicio y decir van a ver ustedes una imagen que para nosotros presenta tal y tal tal, porque justo la dinámica que queremos o queríamos al menos hoy implementar era la de simplemente traer a la mesa distintas referencias y cómo estas imágenes se cruzan entre sí, cómo a partir de Melquiades, que es un trabajo que nos parece eminentemente urbano y que es el primero que vimos, el del 1x5, 3x10, el merolico este que está muy basado sobre la voz y lo que la voz hace y el pregón y de qué manera esto tiene ecos en distintos momentos de la cinematografía, si se pudiera decir así, cómo podemos ir de atrás para adelante brincando a partir de ese trabajo y dejar que cada quien también saque un poco su propia lectura sin necesidad de que nosotros dijéramos van a ver esto por esto, por esto, por esto, ¿no? Y digo, la plática se puede tener en cualquier momento. Y nada más para cerrar, y sería lo último, estar los unos con los otros, filmar los unos con los otros, filmar los otros con los unos, filmar los unos a los otros, filmar a los unos, filmar a los otros, unos filmando a los otros, unos otros filmándose, otros filmándose con los unos, unos filmándose con los otros, y unos con otros filmándose. Fue el guión de este ensayo. Gracias y buenas noches.